¿Has oído hablar de Guillermúsico? Sí, claro. ¿Qué te parece? Un truño pinchado en un palo. ¿A Guillermúsico? ¿Qué co*** le pasa? Se ha creído una... superestrella. No como yo, que soy humilde. Por eso me siento en este... coso de... diva... super evolucionada. Como un Pokémon de agua. Mi Squirtle, ese bichito tan... Su madre flaca. Sí, Guillermúsico es un paquete en la guitarra, pero te puede hacer un vlog y te ríes, y te puede hacer una banda sonora y te ríes, también, sí. El problema de este tipo es que versiona canciones mías en plan country. No me gusta... nada. Pues a mí... solo me gusta lamer. Lamer martillos. Como un martillo casi de grande. Se supone que era un buen músico. Pero se vendió... haciendo vídeos. Ese feo no va a triunfar. Bueno, podría liarse con un famoso para triunfar. Justo como hicimos aquí en ello. Triunfo asegurado. Puedes liarte conmigo con mi compañero Luis, que somos buenos colegas. Y muy buenos músicos. ¿Me preguntas a mí? Creo que está mal de la maldita chota, ¿sabes? Es que cogió mi temazo Lovers on the Sun y le puso una orquesta. ¿Pero qué coño es una orquesta? Sí que está mal de la olla. Pues... A mí no me gusta porque en la música suele música sea el culo y teta. Y burlo tras mundo. El tío se creó un... Un... Buen músico y... Solo por llevar un puto sombrero. Me copió el tío. Cualquier día le cojo y le... Lo del sombrero me lo ha copiado a mí. Y no a ese perezoso. Y... Yo se lo copié a Bob Dylan. Bueno. El tío lo copió. El tío lo copió. El tío lo copió. Pues... No me importa un carajo. No me importa. Como si hace un... Blog de música clásica. Me da igual. A tomar por cul... Creo que siendo músico en un país como España debe ser un pobre muerto de hambre. Si quiere votar a alguien debería... Aumentarse el pecho. A mí no te tita. Como la quiero.